Y déjame decir No haré promesas que se estrellen en el suelo Ni gritaré a los cuatro vientos que te quiero Lo guardaré aquí y no saldrá de mí Hoy viviré por ti Y no será mentir Porque este día es lo único que tengo Mientras él dure mi cariño será eterno No quisiera ofrecerte más Pero es que no puedo ya De lo pasado solo quedan cicatrices Y del futuro no hemos puesto las raíces Podemos hacerlo hoy Pues solo tenemos hoy Y hoy viviré por ti Porque este día es lo único que tengo Mientras él dure mi cariño será eterno No quisiera ofrecerte más Pero es que no puedo ya De lo pasado solo quedan cicatrices Y del futuro no hemos puesto las raíces Y del futuro no hemos puesto las raíces Podemos hacerlo hoy Pues solo tenemos hoy Y hoy viviré por ti ¡Suscríbete al canal!